Cocinemos con Mariela Y obviamente con temas que hablar un montón Acá, tanto en mi canal YouTube Mariela TV Como también en TikTok Así que estamos en este momento en vivo en TikTok Para que ustedes, pues, coman un poquito De Cocinemos con Mariela Con la primera parte de este programa Y ya luego, una vez que Víctor lo edita Ustedes lo pueden ver completito En Mariela TV cuando lo subimos Ustedes saben que todos los programas Se suben los días viernes a las 8 de la noche Así que suscríbete y activa la campanita El día de hoy tengo una mujer guapísima Pero guapísima Fue Miss Sudamérica Ella, sí, fue Miss Sudamérica Ella dice que no sabe por qué Porque era la más fea Según ella, ¿no? Era la más fea y hablaba feo Según ella Y luego, por otro lado También hay una anécdota Que dice que participó en Miss Ecuador Y no quedó en nada Porque se desmayó esa noche Con ustedes La reina de las aniñadas Marcela Ruete Hola, hola, hola Oye, mi amor Te sientes aquí en las cámaras y todo Te sientes en tu hábitat, ¿no? La verdad que sí, me encanta Si quieres, súbete un poquito Porque yo estoy un poco alta Y tú eres la verdadera alta Amo las cámaras La verdad que sí Estabas en el balandra, ¿no? Desde que estaba así en sexto curso Ajá ¿Y cómo fue ese día mágico Cuando supiste que esto era lo tuyo? Fue una obra de teatro que hicimos en el colegio ¿Ya? Que me encantó La verdad que quedó chéverísima la obra de teatro Vi al público y dije Esto es lo mío Quiero actuar Ya, de verdad Así fue como una Sí, después me llamaron para Solteros en Compromiso Un casting Me aceptaron Yo estaba en sexto curso del colegio Y me encantó Te encantó ¿Y qué decían Maggie? Maggie Firavanti Maggie me apoyó 100% Ya, el hecho de que sean argentinos Eso te ayudó Sí ¿Tú eras preferida de Maggie? No, no, no era preferida Maggie, así es Jodida Jodida Pero es un amor Es un amor Es un amor Oye, ¿cuánto tipo de casada ya tienes? 10 años Este año cumplo 11 ¿Con Francisco? Sí Ya Pero es una historia de amor Que cuando yo la leía Te juro que me emocioné Cuéntame, cuéntame Yo quiero escucharte a ti No, es de locos ¿Por qué? Cuéntame Me fui a Argentina a vivir Estaba estudiando actuación Dirección y producción de cine También estudié eso 19 añitos ¿Viren? ¿Qué digo? 19 añitos Me fui ¿A qué edad la premisa? 19 añitos En Argentina ¿Te disfraces? Y yo, ¿qué es de disfraces? Me puse literalmente un vestido viejo de mi tía ¿Ya? He hecho un desastre ¿Te disfraces de tía? No sé ni de qué estaba disfracada Pero te quedabas lindo No ¿Eras flaca? No, te quedabas ridícula De verdad que me quedaba O sea, todo tapada Aburridísima Ah, ya, claro No, pues obvio Lo único que tenía a mi favor Era el acento Que les encantaba a los argentinos Nuestro acento Encima Les fascina Él no me ha dicho nada Sí No saben Se ponen locos ¿Por qué? Que les excita Les encanta ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Cuál parte? ¿Pero el acento anillado? No, el acento guayaquileno Guayaquileno Ok, ok, ok Ya sabes, Víctor ¿Cómo que te llamo? Ricardo No, no No, no ¿Ayer te puedes casar, Ricardo? La verdad que sí Levanta el acento Es un arma Un arma fuerte Ya, ok Me lo presentaron a mi esposo El Sevira Disfrazado de vaca Así, Ruth Sevira Eso me dijiste en la otra entrevista Me quedé como loca Por este hombre divino Divino Dije, no, no, no A ver, que siga hablando Capaz que le faltan dientes Tiene que tener un defecto Y no, me seguía hablando Y me iba buscando más, más, más Y él dice que le llamó la atención Mi acento Ya Y nos quedamos toda la noche juntos ¿Y qué fue lo primero Que le escuchaste decir? No, hola Yo, una vaca Porque él disfrazado de vaca Se lo veía Mide dos metros Claro Una vaca ¿Pero quién se disfraza de vaca? Y ahí empezamos a conversar Che Claro, claro Claro Y bueno, pero también te gustaron Los bagres, ¿no? Por supuesto ¿Qué bagres has tenido? Eh, tuve un ex Que eras feísimo Tampoco feísimo Pero ¿por qué dijiste bagres? No, y si he salido con feísimos La verdad que sí Yo no soy de Mira, es milagro que me haya casado con un hombre guapo Porque siempre me han gustado los feos ¿De verdad? Te lo juro, te lo juro Me encanta Y tu papá que era feo No, guapo también ¿Ya? Sí, pero porque ¿Estás dado cuenta que los feos tienen una personalidad? Claro Tienen que tener algo importante Claro Entonces son simpatiquísimos Son labiosos Sí, sí Y las mujeres Y te conquistan Y te conquistan Y te perrean Por supuesto Claro Y a uno le da pereza como O sea, que te perrean es rico Porque te da pereza el otro ¿Cierto? Claro Claro Entonces ya, pues se enamoran Claro, te enamoran ¿Y este hombre cómo hizo? Porque la historia del amor continuó Claro Y terminamos O sea, comenzaron la relación Sí, salimos dos años Después yo me vine a vivir acá Bueno, en conclusión Terminamos Porque estábamos a la distancia Yo siendo el Cholito Aquí en Guayaquil Y él viviendo en el campo A 250 kilómetros de Buenos Aires Imagínate Dos vidas muy distintas Ya, ok Soya Haciendo Soya Haciendo Soya Ya, ok No existía WhatsApp Nada de esas cosas Y tú famosísima acá ¿Cuál Cholito era? O sea, tú salías a la calle Era como que recién empecé Fue un buen pues Sí, claro Fue una linda experiencia Ya Y ya, pues entonces Dos vidas muy distintas Era o nos casábamos Que era muy chica yo y él también O terminábamos Entonces decidimos terminar Y ¿Por teléfono? No Yo fui para allá Ah, fuiste para allá A pagarte el último palito No, termino luego el palito Claro Tiene que aprovechar Tremendo hombre ¿Cómo no? Bueno Ay, ay, ay Pero no te había pegado uno Varios Ya, ya, ya Ok Y luego Pero ahí es más duro pues Durísimo Terrible 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 Bueno, terminamos ¿Y antes se te hacía fácil Encambarte con un hombre? No, no, no Yo siempre fui buenísima De verdad Una santa Ya Hoy me doy cuenta Digo, qué aburrida No, ni el chiste Pero no Pero has sido siempre fiel, ¿no? Siempre De contra fiel Ni al bagre me fuiste infiel No, a nadie De verdad A nadie, no Siempre ha sido fiel Siempre ha sido así en eso Siempre ha sido buenísima Ya, bueno Y entonces le terminaste luego del tire Bueno De la sesión Le terminé Chao, chao, chao Y ya Y me fui Y justo me iba a Perú Hacía una novela Que estabas también en eso, ¿no? Estaba en una novela Los Barrigas Con Julián Gil Claro, claro Y me iba a Perú Con Julián Gil Sí Con Julián Gil Con Julián Gil Con Julián Gil Con el caramelo Sí Con él Capísimo Sí Te besaste con él Claro, era el protagonista Los dos éramos protagonistas ¿Tenía buen aliento? Sí O sea, comía en chicle No, no, no Tenía buen aliento Simpático, divino Un amor Un amor Ah, mira Sí, sí, sí O sea, tú lo toqueteaste antes que el caramelo ¡Oye! ¿Y no te enamoraste de él? No, yo estaba amarrada con otro Ah, ¿con quién? Me amarré con mi mejor amigo de ese entonces De Guayaquil De Guayaquil ¿Y qué hombre se llama tu mejor amigo? No, no tiene nombre El nombrado Oye, ¿qué? Francisca, ¿le tienes celado a tu mejor amigo? El lo celoso, ¿sabes? Cero celoso ¡Qué pereza! Cero celoso O sea, tú puedes estar como sea No sabes Parece que no te quisiera No, o sea, le digo Me tocaría actuar en una película Me tengo que dar un beso No sé que bueno, está bien No me avises cuando salga No la veo, pero no pasa nada Ya ¿Sabes que yo soy? O sea, confía en mí ¿Y escena de sexo te dejaría? Eh, la verdad que Tú no hablarías No, no, ya no Ya no No, claro Por tu síjita Sí, ya elegí otra cosa en mi vida Claro Si fuese soltera Sí me dedicaría Me hubiera dedicado 100% a la actuación No sé dónde estar Claro En qué parte del mundo Pero me dediqué a mi familia Entonces ya Sí, tú eres muy familiar Muy Elegiste eso Elegí eso Claro Y bueno, ¿y luego cómo lo agarras al hombre? Porque bueno, tú te amarraste con otro Sí me amarré con otro Con tu mejor amigo Él se enteró Me fue a buscar ¿Ya? A Perú A pedirme matrimonio ¿Y tú amarrada con otro? Yo amarrada con el otro ¿Y tiraste? No De verdad que no Le estoy haciendo la ruta del tire La ruta del tire Claro, pero estabas con otro No, eso te ibas a hacer Yo fiel a la actual O sea No, y fiel a tu amigo pues también Por eso, fiel a la actual Que era mi amigo Sí ¿Y fueron a comer? No, vino a mi casa ¿Te tocó la puerta? Me tocó la puerta ¿Salió así como la mamá de Britney Spears? Me desmayé Me desmayé No, no, no Te lo juro Así como The Notebook No, no, no te puedo creer Te lo juro Y no sabes todo lo que me dijo Te desmayaste Me desmayé Pero dime que con qué hace No, yo sí creo que sí Te fuiste de trompa Me fui, de ley me fui de trompa No, no te fuiste de trompa Casi, casi Claro, pero no te rompiste en nada No, aparte Estabas bien Estaba bonita No, pues eso te voy a decir Yo tenía la cara con granitos Full granitos Porque trabajábamos 18 horas diarias Y te ponías el maquillaje de puerco Pues Maquillaje horrible Horrible, claro Y aparte estaba súper estresada Comía pésimo Estaba estresada Entonces tenía la cara reventada de granos El pelo café que me lo habían pintado Para esa producción Horrible te quedaba Él hoy en día me molesta Dice que abrí la puerta y digo Mejor me regresaré a mí Pero se quedó Se quedó siete días Recubiéndome todos los días ¿Y qué te decía? Que quería casarse Que era el amor de su vida Que se dio cuenta que me ama Y yo me quería morir Pero Porque estabas claro con el otro Te sentías como Sí, sí, horrible Horrible ¿Y cómo? ¿Y ahí cuándo decidiste El sexo? No, de ahí seguí con el otro No Tres años más Durísima Tres años más seguí con el otro No, 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 no Y nunca más supe de este No De mi actor mariano No, lo barajaste No supe más de su vida Él dijo hasta aquí llegué Ya, chao, chao Te quiero recordar Que ya no es necesario salir de casa Cuando te sientas mal O cuando desees los pañales O la leche para tu bebé Porque MediCity te lo lleva Pidiendo desde www.farmaciasmedicity.com O llamándolo 1-800-MEDICITY O el WhatsApp 098-360-5347 Y aprovecha los días del bebé Los martes, jueves y sábados Con descuentos De hasta el 50% Pidiendo a través de todos Nuestros canales digitales Y así rapidísimo MediCity te lo lleva Ahora puedes disfrutar En los nuevos discos De empanadas integrales De La Chilenita 100% vegano Rico en fibra dietaria Y fuente de proteína vegetal Ideal para disfrutarlos al horno O como gustes Encuéntralos en los principales supermercados del país La Chilenita Más exquisitas Imposible Pero pobrecito Y el hombre se fue Con viento fresco ¿Y qué hizo ayer Sus tres años? No, salió con todas Las mujeres del mundo Ya, ok Despechado Despechado con todas Pero no se amarró más Ah, no se amarró más Nunca más Bueno, o sea, se dedicó Digamos a Sí Ya A pasarla bien Ya, ok Una noche loca A noches locas A noches locas, sí Y adictiva de ver Mujeres como tú Y más guapas O sea, capaz que salió Hasta con más guapas Seguramente La verdad que no ¿Tú nunca le has? No, no No, nada No, no Y entonces ¿Y luego cómo se reencontraron? Tres años después Pero se puso seria Con el más guapa Seguramente ¿Cómo diría la cococha? Seguramente No, solo grita Oye, yo sé el mismo grito Cuando se llama Mujeres con tu marido No Otro grito Eso es baja Mata pasión Mata pasión Porque tú programas Tus tiempos de sexo No, no ¿Cómo que lo programas? Eso me dijeron Que las agendas ¿Cómo voy a agendar eso? Mira que me dieron Esa información Si yo soy totalmente Descontracturada En mi vida O sea, yo soy cero Si te habla de Excel Ah, o sea que Si te dieron ganas Ahorita, ahorita Claro Obvio Ah, yo decía No, no tiene cara No, yo disfruto la vida Oye, pero sabes que aquí Melanie Yo le, yo no sé Pero yo a la cococha Porque le veíamos Leíamos toda esta información Nos enamoramos de ti Como ser humano Porque eres linda De verdad Entonces Pero decimos Pero yo se la veo bien sexual A la cococha O sea, bien arrecha O sea, bien Pues despito Ojalá mi papá no veas Te atreves Y él realmente Quiso hacer algo bueno contigo Cuando te dio esa meditación De Maharishi Pero parece que Maharishi También enseña cosas sexuales No, no, no Pero si es Kama Sutra No, bueno El tantra Sexo tántrico Te digo que es súper interesante ¿Tú has hecho ese Sexo tántrico? Sí He hecho Sí ¿Ya? No es que he estudiado Esa rama Pero sí No quiero quedar otra vez Como bruta Pero cuéntame ¿Qué es el tránsito? Es todo Movimientos muy lentos Respiración 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 Él al frente Sí Los dos O sea, los dos O la Iglesia Junior Me dijo en alguna ocasión Que él lo hacía Que él hacía el sexo Y yo me quedé como Loca porque yo tenía 30 años Y no entendía esa voz Hablándote mal O sea Qué niñado el hombre O sea Hay que ser así como muy niñado ¿Y cómo es el sexo tántrico? Sí Te digo Es súper interesante Es que sabes que Por ejemplo En enero estuve en un congreso De Joe Dispenza ¿Sabes quién es Joe Dispenza? No Bueno, es un científico ¿Y de dónde? De el cerebro De las personas No, no, no De Estados Unidos Bueno, es que tú estudiaste Psicología transpersonal Y bueno, este hombre Es una maravilla No entiendo que es Pero bueno No sabes Tú meditas Yo oro Ah, ya Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Porque es la conexión con Dios Sí, sí, eso es lo importante Por supuesto Sí Por supuesto Bueno, y él Básicamente te desbloquea Todos los chakras Medita Tres horas diarias En un congreso En Cartagena Y la gente gritaba Tenía orgasmos La gente Cállate Sin que nadie las toque Ni nada Simplemente por desbloquear Tus ruedas de energía Que son chakras Pásame el número Pásame el número Te lo juro O sea, de locos Pero ¿Cómo haces eso? Sí, porque A ver, hagamos A ver Tienes A ver Eso No, tú enséñame A ver Hay dos chakras importantes El de la confianza básica Que es la conexión con la tierra Con la pachamama Y el otro es el del placer por la vida Si tú lo tienes bloqueado Entonces nunca tienes orgasmos Te cuesta tenerlos Ajá Porque tienes bloqueo No eres feliz Ya, ok Cuando tú lo desbloqueas Es un chakra que está aquí Ya Es color anaranjado Ya El de la confianza básica es rojo Este es anaranjado Y la prostitución Lo tienen bien desbloqueado ¿No? La gente que es prostituta Yo no creo que disfrutan ¿Tú crees que no? Yo no creo que tengan ¿Y las prepago? Yo creo que lo hace por plata Ya Sabes No creo que lo disfruten Es como Vamos a esto Ya Hagámoslo Ya No creo que sea un disfrute Es que tú tienes razón en algo Yo creo que El tema sexual Es un tema Tan sagrado finalmente ¿Sí? Tan sagrado Y es tan importante en las relaciones Tan importante Para el hombre básico ¿No? Para la relación Para la relación Te conectas así Creo que es el 50% Claro, claro Bueno, entonces ¿Tú has tenido orgasmos al mismo tiempo? ¿En cuánto tiempo? De verdad ¿Cómo diría la conconcha Que la gente gritaba? ¡Ah! ¡Oh, Angie! Hace tanto no la hago ¡Ay, no! ¿Dónde puedo creer Que no la practicas? No, nunca Ya Muy bien Bueno, y entonces Imagínate el susto de mi esposo Donde empiezo ¡Ah! Y me dice ¡Mancho! ¿Qué pasa? Pero te dio harta plata No La amo No, la amo Me hizo feliz Claro Te hizo feliz Te hizo, claro Por supuesto Tener harto orgasmo Bueno, y entonces El senso trántico Tántrico ¿Te demoras cuánto tiempo En llegar al orgasmo? No Que no es lo importante El orgasmo Por supuesto Que no es el proceso Y mientras más tardas Mejor Ya O sea, dicen que Mientras más largo Haces esta ceremonia Por así decirlo Es mejor Tienes que estar desnudo Muchachas más Tienes que estar desnudo Y tienes que estar viéndote Por supuesto No te tocas Y respirando Luego te tocas Al principio no Ya Y luego ya llegas Cuando te tocas o no Sí Te van tocando Te van tocando Te van tocando Movimientos de espacios Respiración 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 Es importante para todo Ya Para meditar Es un sanax natural La respiración Por supuesto Tienes ataques de ansiedad Tú haces el 478 En la noche Que respiras Cuatro retienes Y voto Yo sí A la tercera Me duermo Es un sanax natural No hay duda La verdad que no lo usamos Es tan fácil Y no lo usamos Y es tan fácil Cierto Óyeme Y bueno Y todo este tipo de cosas Te ha servido en tu vida En general Por supuesto Amo Amo meditar Medito todos los días De mi vida Ya Me ayuda a visualizar Lo que quiero Manifestar lo que quiero Y tu papi Te ayudó en esto De verdad O sea Ya yendo a la parte seria Sí, sí, sí Mi papá lleva toda la vida Meditando Ya Psicología transpersonal El psicólogo Estudió 20 años Creo de eso Ya Estudió para Biodicodificación No sé si has escuchado No Bueno Mi papá toda la vida Ya Por 15 años Me regaló La meditación Maharishi Maharishi Sí, sí, sí Que él es Que es un gurú ¿No? Sí Sí ¿Y conoces la India? No, no conozco Sabes que me iba Tenía todo pagado Me iba a un monasterio a meditar Y me dio No sé qué me dio No, no, no Me dio Caí en cama mal Yo creo que era terror A irme Porque me iba sola A este monasterio Ya Ya casada Era soltera 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 Ah Sí Y me quedé con todo pagado Nunca recuperé pasaje Nunca recuperé mi estadía En el monasterio Nada Y bueno, no me fui Me quedé con las ganas Un día voy a ir Qué pena Oye, cuando estás con sexo tántrico Tus hijos ¿Dónde están? No te toca la puerta Mis hijos se duermen a las 8 en punto Mira 8 y 20 a más tardar Pero a las 7 y 50 están acostados en sus camas No te puedo Y no se levantan para nada Para nada O sea que la noche es tuya con Francisco No, pongo seguro en la puerta Y chao Vamos a ver serios Mamá y papá Vamos a ver serios No hay nada más delicioso Que la tilapia marina de Santa Priscila Sin hormonas ni antibióticos Sin sabor mariscoso Ahora te traen las nuevas tilapias marinadas En salsas Vienen tres sabores En salsa picante En salsa de ajo Y salsa mediterránea Listas para cocinar Y en pocos minutos Tu plato estará listo Para disfrutarlo Así que puedes encontrarlos En los principales supermercados del país Santa Priscila Pesca Lo mejor del día Vírica Que solo McCormick Te puede ofrecer Con ese toque especial Que tu comida necesita McCormick El sabor maestro Fideos y pastas Para todos los gustos Saludables Rendidoras Y económicas No se pegan Ni se hacen masa Porque Oriental De fideos y pastas Sabe más Por eso Sabe mejor Oriental La tradición Del buen comer Cocachita Y como la historia De que fuiste a mi Sudamérica Y que tu pensabas Que no tenías que hacerlo Es que imagínate Que la mija Escobar Tuve un accidente En ese momento Yo era chiquita Tenía también 17 años Y me mandaron a mi Y yo Que es eso ¿Quién te mandó? Marco Tapia ¿Quién te mandó? Me mandó Estefanía ¿Quién te mandó? ¿Quién me mandó? En ese Yo me acuerdo No, ni González Ah, no, ni No, ni González Me mandó Es que tú comenzaste A los 14 En modelaje Pues Sí O sea, tú Ya tenías todo Estabas dentro de ese mundo Pero usted reina No sabe Es un protocolo Tienes que sonreír Con la lengua Detrás de los dientes Para que no tiembre la boca Saludar así Con la mano Así Ah Ya Y yo ¿Qué? Y tú me veías a mí así ¡Ay! Había gente de Ecuador Y yo ¡Ay! ¡No! ¡No! Es así No respires Ya, pues entonces Al jurado Yo creo que le gustó eso Que yo era una bestia Porque te lo juro Yo así Me senté en la entrevista Con el jurado Y yo ¡Ay! Y yo creo que por eso Bolivia ¿En dónde fue de El Salvador? Fue en Bolivia ¿En Bolivia? Sí ¿En El Salvador a Bolivia? ¿En dónde? ¿En Bolivia? En La Paz En Santa Cruz En Santa Cruz Ok Por eso fue que me equivoqué Por algo de San Oye Escúchame Oye, escúchame Pero bueno También Muy diferente A todo lo que tienen allá Pues O sea, tú fuiste Con esta mezcla Ecuatoriana Con Argentina Ni siquiera Había ensayado Las cinco finalistas Tenemos que ensayar Yo nunca ensayaba Porque era obvio Que no iba a quedar Ya Era obvio Así que yo ni ensayaba Ya ¿Y cuántos años tenías? 17 Ya chiquitita Y de ahí me eligieron Mis amistad y simpatía Mis amigas Porque me hice súper amigas Por si acaso Con dos sigo hablando El día de hoy Mis colombia Y mis uruguay Ya Con las dos Y después me inicié Un traídoso americana Te lo juro que ha sido La sorpresa más grande De toda mi vida ¿Y cómo fue esa noche? O sea, cuando te conocen No, no, no Fue lo más lindo del mundo Te lo juro O sea, tú veías Por detrás Yo gritaba Yo gritaba Yo te lo juro A ver, cuéntame ese momento Es que obvio A ver, porque escríben Y yo te lo juro Gritaba así Es que no podía creerlo Porque no me lo esperaba No era yo No era yo Claro Y tus papás Estaban ahí contigo No, no fueron Ya Porque fue todo así Hasta el día de hoy Se arrepienten, pues, ¿no? Te lo juro Fue todo Te tienes que embarcar mañana Y yo mañana Estaban en exámenes finales En el balandro Ahora fui a hablar con Maggie Con Gloria Vidal Te dejaron ir Me dejaron ir divinas Me llenaron Como que me dijeron Queremos que quedes bien O sea, como una niña culta Entonces me fui con cosas De Manolita Sainz No sé qué No sé qué Y te preguntaron Obvio Me fue súper bien ¿Y qué contaste de Manolita Sainz? Que era un ícono Era una mujer Que me encantaba Porque tenía Los pantalones bien puestos Que sabía lo que quería Y fue tras ella Yo me acuerdo Cuando tú llegaste la primera vez A TC Yo te vi entrar Por los pasillos Y yo decía Chica, ¿tú te preocupas quién es? O sea, porque tú entraste también a TC Claro En una época En solteros sin compromiso En solteros Y la gente no se acuerda Que estuviste en solteros Sí, estuve en solteros ¿Tú te preocupabas? Sí, tú te preocupabas Yo no sabía actuar nada Por eso decidí irme a Argentina a actuar Porque me encanta esto Y quiero aprenderlo bien Y por eso decidí irme a Argentina Que me fui con una mano adelante y una atrás Mis papás no estaban de acuerdo Y me fui así RAN Me fui Vendí mis cosas Mi ropa Mi cartera Te quemaste los barcos Me explico mi plata No te puedo creer Cuando uno quiere algo Hay que ir por eso ¿Y después que volviste? Retomando otra vez con el hombre No, no, no Después que lo conocí Ah, lo conociste Cuando vuelvo a Argentina Es a estudiar asesoría de imagen Ya, mucho después Mucho después Ya de 27 años Ya, ya habiendo terminado con tu amigo Sí Con tu mejor amigo Ya había terminado todo Ah, ahí me había cuento ya Estaba sola Ya, ok Sola, me voy a Argentina Obviamente mi mamá Las amigas de mi mamá Todo el mundo ¿Qué será de la vida del mero? Porque obviamente Lo amaba Lo amaba todo Como tú amas a tu suegra Pues no Pero tú suegra es tu madre ¿Qué tal? Que no sé qué ¿Qué es de la vida? Yo no sé No sé Entonces le escribían por Facebook Cara de tuco Cara de tuco Coquita Me estoy yendo a vivir a Argentina Solamente te escribía Para ver qué es de tu vida Estaba esperando que me diga casado No sé Claro ¿Cuánto es Francisco? Llegó el negro Hola Llegó el negro Llegó el negro Llegó el negro Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Mami, ¿qué será lo que? ¿Qué tal lo tiene el negro? Ah Ah Es que no es claro ¿Qué será lo que tiene el negro? No, claro El rediza y el negro Esto Toma que es cosa seria No parece nada más guiado Ay, Dios mío Bueno, y entonces Ahí fue Toma agua Toma agua Bueno, y entonces Reina Llegaste Bueno, nada Y me contestó Ya Y recién lo vi A los tres meses Que estaba viviendo en Argentina Recién ahí lo vi ¿Después de Facebook? Sí O sea, pero ¿Tú le escribiste después de los tres meses? No Le escribía antes de irme O sea, me iba en lunes El mal no te paró vuelo por tres meses Y yo tampoco O sea, no me escribía antes O sea, que él estaba amarrado con alguien No, estaba solo O sea, estaba en el campo entonces No, vivía en la ciudad A diez cuadras de mi casa Y entonces, ¿por qué te hizo esperar tres meses para verte? No, porque él estaba dolido pues Ah No estaba resentido Total Todo el mundo me odiaba Sus papás me odiaban Los amigos Todo el mundo Porque decía Machete hizo sufrir Ah, no te puedo creer Y entonces el reencuentro Ay, qué bonito Sí fue fuerte A ver, cuéntamelo por favor No, porque me dice Me llamó Ya Y me dice Estoy volviendo de las afueras De su casa de Pilar A Buenos Aires Si quieres Juntémonos a comer sushi Ya Ok Y me dice Ven a mi casa Tres años después O sea, yo ya era una mujer Él, ya claro Y él también Te da gracia en las chichis Te hiciste la cirugía Que según tú No tiene ninguna otra ¿Qué? Solo tiene seguridad en las chichis Solo en las chichis ¿Loguras? ¿Ante Dios y ante la patria? Loguras ante Dios Ante la patria Le tengo terror a los quirófanos Ya, ok Y bajó A abrirme la puerta O sea, me abrió la puerta Y era Hola, hola Nos abrazamos Y chichi con chichi O sea, ya sentiste O sea, ese abrazo fue de pecho con pecho Fue fuerte, fue fuerte Y con todo Pues casi tocaron todo en el abrazo O fue un abrazo así Tipo, hola O sea, no No, sí fue, sí fue así Abrazo 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 Sí Ya Pero imagínate Y la espaldita Nos quedamos toda noche conversando No sé qué, no sé qué Y de ahí no nos vimos más No, pues ustedes son rarísimos Sí, chichi Él no quería sufrir No quería sufrir O sea, tú eras la La malosa Sí, o sea, él pensaba eso Porque había sufrido Este amor no me quiere Decía, estamos a volver a Ecuador Y me voy a dejar botado aquí Y yo decía, chuta, yo tampoco le voy a perrear O sea, yo tenía Sí, pues no Claro Y bueno, ahí empezamos como que nada A salir Pero esa noche nada Solo conversación Esa noche todo Ah, esa noche todo Sí, esa noche todo En la casa de los papás No, de él Él vivía suave Ah, yo vivía suave Ok, ok, ok Y entonces Mis hijos me dijeron Hoy día queremos ver la entrevista No creo No creo que se las vean No te vas a dormir temprano No creo que se las vean No creas Le creas la TV No, no Sin sonido Que creas sin sonido Elige vivir con seguridad dentro de una urbanización privada que cuenta con cerramiento perimetral y garita de ingreso vigilada las 24 horas, donde tu familia tendrá la libertad de realizar actividades diarias en los lugares diseñados y creados exclusivamente para su diversión, como parques, canchas múltiples, club social y más. Ten el privilegio de vivir en la zona de Vía a la Costa, el sector de mayor plusvalía de Guayaquil. En el día, tu familia está siempre en riesgo de que pueda suceder un accidente, algo inesperado, un accidente, herida, una quemadura, quién sabe, cualquier cosa puede pasar. Pero para tu tranquilidad está Nupel, el cicatrizante que actúa con efecto antibacterial, analgésico y antiinflamatorio completo. Proteja a tu familia de Guayaquil. Efectiva cicatrización en todo momento, con olor agradable, rápida absorción y máxima cicatrización. Aplícalo generosamente de dos a tres veces diarias sobre la herida hasta que esta cicatrice. Un postre sin crema batida no es postre. Dale ese toque delicioso e irresistible a tus recetas favoritas con crema batida Miraflores. Miraflores, lo bueno de compartir. Sígueme con esto, Víctor, mira esta paredilla de Miraflores. ¡Amo! Bueno, volvamos a tu esposa. Nosotros nos salimos y volvemos. De esa noche no se volvieron a ver. No nos volvimos a ver. ¿Ya? Y al mes él me mandó un mensaje. ¿Al mes? Al mes. Yo le mandé otro. Pero también tú, Roque, han tenido todo y que al otro día nada. Claro, nada. O sea, te la hizo. Yo ni loca lo llamaba. Te la hizo. Igual yo estaba tranquila. A ver. Es que sabes que yo también. Que ellos han entregado las armas y que al otro día no te llamen. Sí, pero era entendible para mí. Sorry, pero fue entendible después de lo que yo le hice. ¿Entiendes? No es entendible. No es entendible, Marcela. Bueno. Claro, pero ya sabes, no se casó contigo. En todo caso, no estaba yo para nada frustrada. Te disminificó, ñaña. No estaba para nada frustrada ni nada. Ah, no estabas. No cero, sabes. Decía, bueno, ya. O sea, que lo dejaste ganar una partida. Sí, o sea, yo dije, bueno, sí, sí, sí. Me busca, me busca. No me busca, no importa. Yo estaba enfocada en mis estudios, en otras cosas. Ya, ok. Y efectivamente. Y buscando a otras personas, no sé. No, no saliste en esos. Pero sí salía, sí salía yo. Y qué significa salir, claro. O sea, imagínate si sales a bailar, al bar, a tomar los sábados con amigos. Ya, pero nada con uno, no. No, no, no. ¿Cómo te digo? Yo era súper tranquila. Sí te creo. Te lo juro. Sí te creo. Porque salía, o sea, sí me llamaban algunos chicos por ahí. Cuéntate en el WhatsApp. ¿Con cuánto chateabas? No, no, no me acuerdo. Pero yo salía, pero a tomar algo, no sé qué, ni beso, nada. Nada, ni cogida de mano. Nada. O sea, los males por gusto o estaban en ti? Yo vivía sola y todo. Podría haberlos invitado a mi casa. Claro. Nada, sí. Me iban a dejar a mi casa y dios, chao, chao. Claro, pero tú no tenías en la cabeza él. Sí, pero yo soy, no sé, como que será un, como que mi inconsciente no quiero sufrir. Entonces tampoco que estaba volcada, ay, ojalá me llame. No, que no me llame, no me llame. O sea, enfoquémonos. Ok, pero tampoco ninguno te robó el corazón, como para decir, bueno, lo voy a dejar a Francisco por este mal. No, ninguno. Claro, claro. Bueno, y entonces, ¿cómo pareció el hombre? Y bueno, ahí apareció el mes y empezamos de nuevo a salir y bueno, y de ahí cuando ya como que nos sentamos a concretar. O sea, o vamos a volver o chao, ya volvemos. Pero concretaron en tu casa. Concretamos, sí, en mi casa. No, salimos a comer a mi lugar. Ya, ya, ya. Y de ahí, a los seis meses ya me pidió matrimonio. Ah, a los seis meses. Sí. A los seis meses que nos sentamos a concretar, ya me pidió matrimonio. O sea, pero en Argentina. En Argentina. ¿Y cómo hiciste para traerte al Ecuador? Sí, ¿no? Porque, a ver, él tenía su trabajo allá, eso es súper complicado. Él, él. Es un hombre que ha amado, loca. Aquí no está poniendo los cachos, ¿no? No. Creo que no, porque no tiene tiempo. O sea, no sé en qué momento. Claro. Y además, me imagino que ustedes hacen el amor toda la mañana. Lo manda vacío. Lo manda desocupado. Claro. Es que eso decía el doctor Guevara. Decía, al hombre hay que mandarlo a la calle desocupado. Es por eso, Tatiana. Cuidado lo mandas a César. Repleto. Porque, mira, tú sabes cómo son los hombres. Claro. No, hay que tenerlos felices. Claro, claro, claro. Pero tú crees que él no te ha sido infiel nunca, ¿no? No, yo creo que no. Ah, tú confías totalmente en él. Totalmente. Qué bonito. De verdad que sí. Bueno, entonces, con retario, ¿cómo te lo trajiste? Esta historia me encanta. Ya casada con... No, pero ¿cómo te lo trajiste? ¿Cómo lo convenciste? Ya casada con el segundo hijo, yo me moría de ganas de volver, de estar aquí. Porque ya con hijos es distinto. Yo quería estar aquí, aquí. Es una calidad de vida súper bonita. Es todo más tranquilo para la educación de los chicos. Es que, claro, los dos nacieron, los primeros nacieron en Argentina. Te quedaste allá. Te quedaste allá. ¿Y en qué etapa de Lulú y de la Cococha estabas? Dice, primera... No, ni siquiera, no. Ahí todavía no había hecho Lulú. Con mi primera hija todavía no había hecho Lulú. Ya. Me llaman para hacer Lulú y me vine dos meses. Se supone que me venía dos meses a hacer la primera temporada. Marquitos Despin te llamó. Sí. Ya. ¿Y por Zoom? ¿Qué? No, pues no había Zoom en esa época. Fue allá. Fue allá. Ah, él fue. Salimos a comer. Y que él fue para verte. Fue para varias cosas. Y a Susana Jiménez le va a ver a la Cococha. Marquitos estaba, pero encantado contigo. No, fue para reuniones y para el teatro, no sé qué. Y de paso me junté con él a comer. Me acuerdo clarito. Y me dijo que quería. Y yo me moría de ganas, la verdad. O sea, yo aquí tenía a mi mamá, a mi papá, a mis amigas. Comodidades. Allá no. Allá no tienes. ¿Por qué? Porque no, porque no confías en las chicas. Ya. Pues en los caballos. Por equitación. Es, puertas afuera. O sea, sí quieres salir a comer de noche con tu esposo. Eres una vaga. Pues. Eres una vaga. Yo no pago, por si acaso. A mí me encantan las cosas en la casa y todo. Pero me encanta también estar con mi esposo. Claro. Comer tranquilos. Disfrutar eso. Allá no podía. Ya. Entonces, bueno, tenía ganas de volver. Ya. Y aparte me encantaba el papel de Lulú. Me encantaba actuar todo. Y él sabía eso. Ya. Y me llaman de Coavisa que iban a hacer la otra temporada. Mentira. Vine. Vine para algo. Visitar a mi familia. Y me junté con Coavisa que iban a hacer la segunda temporada de tres familias. ¿La segunda? Era la segunda. ¿Tú entraste en la primera? Sí. Entré en la primera, pero eran dos meses. Ya. Estuve aquí. Al final fueron cuatro. Cuatro meses y después me volví a Argentina. Ya. Yo me acuerdo de todo eso. O sea, volvió la coca. ¿Qué hacemos ahora? Todo el mundo comentaba, pues, en la parándula. Y ahora. No, y ahí quedé embarazada de mi segundo hijo. Ajá. Entonces. Imagínate. No podía ser la segunda temporada todavía. ¿Te esperó Marcos Espín y Coavisa? ¿Te esperaron? No, no, no. No creo que me hayan esperado a mí, pero se vieron las cosas así. No te hagas. No, de verdad. Y después, bueno, ya. Tuve a mi bebé y me vine a los cuatro meses de mi bebé recién nacido acá. Ya. Y mi esposo me dijo, vamos, vamos. ¿Por cuánto tiempo es? Yo, es solo por cinco meses. Ya. Él trabajaba en una empresa familiar. Con sus papás, con su familia. Todo el mundo nos decía, no vuelven más. Y nosotros, no, es por cinco meses. Y él siguió trabajando desde acá, porque él trabajaba en la parte de comercio exterior con China. Ya. Así que podía hacerlo desde acá, pero después ya se enganchó acá, empezó a trabajar acá, hacer cosas acá y bueno. Y ya se enganchó. Sí. Ya, ok. Y ya se quedaron felices. Nos quedamos felices. Ahora, el hecho de que hayas estado en tres familias, ¿realmente te marcó? ¿Hay una diferencia entre la Cococha y Lulú como actualmente? No. ¿Es la misma? Es la misma. Ajá. Sí, es la misma. Ya. Era distinto nombre, obviamente, y distinta familia. O sea, Cococha era soltera, Lulú ya era una mujer casada. Ajá. Pero es lo mismo. ¿Cómo te llevabas con los personajes? ¿Cómo el gogo? ¿Con las personas con las que trabajabas? Espectacular. Sí, yo alguna vez te entrevisté en escena cuando tú estabas con, ¿cómo se llamaba tu pareja? Frambonilla, ¿no? Frambonilla, claro, exacto. Y después Diego Espotorno. Y después Diego, claro. Con Erika Vélez, ¿cómo te llevabas? Con lo máximo. Súper bien. Con todos. ¿Y ahora qué haces, Marcella? No me dijiste, porque aquí tengo unas pastillas que se llaman ultra bioc. Ay, no, son una belleza. Cuéntamelo. Son inhibidoras de grasas y de carbohidratos, ¿ok? Entonces tú comes sin culpa. Ya, o sea, y lúten... Te tomas dos antes de comerte una pasta, una pizza, un bolón. Lo que fuese comidas copiosas, con grasa y carbohidratos. Te tomas dos antes, inhiben ese proceso, lo bloquean. O sea, la insulina no se te sube ni nada. ¿Qué tiene vinagre? Tu cuerpo no lo absorbe. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen estas sustancias naturales, 100% naturales. Lo hicimos en un laboratorio en España. ¿Y tú lo hiciste? ¿Son tuyas? Mías. ¿Tú hiciste la impresión? Sí. ¿Con tu esposo? No te puedo creer. Qué bacán. ¿Cómo se llaman? Ultra Bloxy. Y la empresa Healthy Beauty, porque vamos a traer más cosas. Queremos traer para... Ya me adelanto. Para el líquido. Ah, para el líquido. El salvamatrimonio queremos traer. Te parece súper bien, porque yo se te creó todo eso. Te lo juré. Tienes que estar en la casa muy bien. Por si acaso, las vengo probando hace dos años. Probándolas, probándolas. Pero, ¿cómo? ¿No eran tuyas? O sea, tú tenías así como Sasha Fitness. No, pues las mandé a hacer a un laboratorio. ¿Cómo Sasha? ¿Cuándo yo? ¿Cuándo yo? No, no, Sasha es tu socia. No, no, no. Natalia es mi socia. No, Sasha no. No, pero tú eres mejor que Sasha. No. Sí, eres más guapa. Qué bien. No, pero las patotas a Sasha, porque tú sabes que tienes unas patotas también, ¿no? Claro, hace ejercicio solamente con este minuto y mírenla. O sea, es una maravilla. Pero diariamente, de lunes a domingo. De lunes a sábado. De lunes a sábado, claro, claro. Bueno, cuéntame esta pastilla. Bueno, ya, entonces, son inhibidoras de grasas y carbohidratos. Ya. Las hicimos en un laboratorio en España. Ok. Hace dos años que, dos años y medio que empezó la idea, hace dos años que están listas. Dijimos, vamos a probarlas. Y vinimos probándolas con gente de confianza, con nosotros. Hay gente que podemos matar. Claro. No, no, son naturales. Quien se muere, no me van a demandar. 100% naturales. Porque va con el dilema de vida. Ya me gusta cuidarme, me gusta lo natural. Tú eres cero gluten. Cero gluten. Hace siete años lo dejé cuando estaba embarazada de mi hijo. ¿Es recomendable para todo el mundo dejar el gluten? No. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. A mí porque me inflamaba. Ya. Yo me daba cuenta que me inflamaba y no me hacía. ¿Te tirabas peditos? No, me tiraba la barriga, ¿sabes? Oye, ¿cuándo te tiraste el primer pedo delante de tu marido? No, nunca. Nunca. No. Te lo juro. Nunca. Miren lo que hace el no comer gluten. Con esas pastillas no me tiro pedos. No apestan ya. No, no me tiro. De verdad que el gluten ayuda. Claro. No tengo gases yo. No tienes gases. De verdad. O sea, colitis cero. Cero. Bueno, pero me encanta este emprendimiento. Que remete todo el emprendimiento porque es una empresa que ustedes van a tener, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué bueno. Sí, hemos hecho todo con tanto amor y paciencia. El logo, el nombre, el nombrecito, todo. ¿Por qué calor? ¿Por qué el color azul? La transmutación es violeta. Ya. El chakra de la transmutación. Ya, me imagino que era por algo. Para transmutar tu cuerpo. Ya. Al tomar ultraloc transmuta su cuerpo y no se bloquean los carbohidratos y las grasas. Y puedes comer libremente lo que desees. Oye, lo más demorable, ya me voy a cortar. Lo más demorable de esta man es cuando va a votar. Yo eso me lo he visto 500 veces. Cada vez que hay votaciones, aquí me lo manda la gente. Oye, Dios mío, eso es de morirse de la risa. Y eso de verdad me preocupa, porque no es que estaba en el guión. Esos son huevadas que se me ocurren de la nada. Me lo juro. Dios mío, ¿cómo puede ser? Pero tú tienes mucho de Cococha. Aprendiste el personaje, pero también exageraste, pues, ¿no? Tengo a mi alrededor muchas Cocochas. Claro. Te lo juro que a mí cuando me dijeron sobre Cococha, yo hice un análisis, estudio de mercado. Todo, todo, todo. Analizaba, iba con una agenda, apuntaba todo. Frases, grandes problemas de la vida, todo. Ya, todo, todo. Y no sabes cómo, o sea, Cococha era un personaje súper secundario en la novela, cuando la novela empezó. Ajá. Pero yo le metí tanto amor. Y la gente se conectó con ti. Había estudiado actuación en Argentina, había sacrificado. Y te lo juro que yo creo que sí se vio eso. Claro. El sacrificio, el amor. Obviamente. Pero no crees que de alguna manera la Cococha y Lulú se comieron a Marcela Ruete. O sea, porque, claro, porque en cuarentena fuiste una mujer normal y capaz no tuviste el mismo éxito. Sí, era más aburrida. Claro, ¿qué se hace con eso? No, o sea, es que yo... ¿Qué se hace con este diamante? Yo me quedo con el hacer reír a la gente. Me he topado con gente en el supermercado, una mujer con cáncer, que me decía, me mandaron a hacer quimioterapias, defensas muy bajas, no podía moverme de mi casa. Y me mandaron a reírme. Puse tres familias. Quiero agradecerte, porque te lo juro que gracias a ti y gracias a ustedes, yo estoy bien. Porque me reía todo el día con ustedes. Ustedes me ayudaron a no detenirme, me ayudaron a sentirme bien. O sea, te dicen estas cosas. Claro. Y tú dices, gracias a Dios el poder hacer reír a la gente. Claro. Yo me quedo con eso. O sea, me... Porque, ¿sabes qué? Hoy en día ya no me voy a dedicar más a la actuación. Ya no. Ya no. No. Así te busqué Cuadiza, Marco Despín, que ya no estoy en Cuadiza tampoco, pero bueno, no importa. Estoy en esto, estoy en este proyecto que me lleva bastante tiempo. Soy mamá full time, me encanta ser para mis hijos, para mi esposo, para mi casa. A toda hora. Me encanta. Y en actuación, y tú que no esperas, mira cómo es la ironía de la vida. A ti que no te gusta esperar, la actuación es lo peor para esperar. Sí. Eran 14 horas diarias. 14 horas diarias en el estudio 3. Y me hicimos en la casa solos. Solos. O sea, las dos chicas que tengo son de maravilla, pero no es lo mismo la mamá, estar pendiente, que los deberes, que el no sé qué, que el no sé cuánto. O sea, hay que estar. Yo creo que todas las actrices terminan en eso, ¿no? Porque son muy mamás, ¿no? Julia Roberts, tú en Meryl Streep, que es tu preferida. Yo decidí volcarme a mi familia. Ajá. Ya sí, o sea, elegí eso. A mí eso me llena, a mí eso me hace feliz. Y hoy estoy en esto. Soy life coach, así que también estoy. Me estás haciendo un coaching aquí, me encanta. Me encanta como tú eres. ¿Y cómo fue cuando se naste con Anthony Hopkins? No, me lo encontré en un I Hope en Los Ángeles. Ah, ¿desayunaste? O sea, ni siquiera es que me fui a desayunar con él. Me lo topé ahí y él me invitó a su mesa. ¡Cállate! No, te lo juro. Es un coqueto. Él estaba solo en una mesa. Una amiga mía de Ecuador que vive allá me llama y me dice, machi, te vas a morir, ven rápido, te estoy esperando. Hay aquí un actor famoso, no me acuerdo el nombre. Llego. No se acuerda. No se acuerda cómo se llamaba. Imagínate. Me dice, está sentado al lado del baño. Voy, vengo corriendo, es Anthony Hopkins. ¡Qué lindo! ¡Nació la cocota traje! Literal, literal. Él sale. Pero escúchame, voy, me levanto ya para pagar, comimos, vamos a pagar a la caja, la caja aquí, la mesa acá. El tipo nos ve. Claro, tremendo cuerpo. Y me dice, ¿de dónde eres? Y yo... ¿En inglés? En inglés. ¿De dónde eres? Y yo, Ecuador. Se sabía todo. Guayaquil, Quito, Cuenca, Galápago, Machado. Bahía, no lo probé, bahía, no lo probé. Ah, Anthony, te fijas. El colmo, bahía. Manaví, manaví. No. Y entonces... Bueno, todo. Yo, sí, sí, sí. Y me dice, ah, ¿y qué hacen acá? Vengan, vengan. Fuimos a su mesa y empezó a decirme, cuando mi amiga dijo, ella es actriz y está aquí en un festival de cine. Decía, no, tú tienes que ser distinta, porque Los Ángeles está lleno de actrices. Lo que más hay son actrices. Tú tienes que ser más inteligente, estudiar la vida de los directores, de los productores. Tienes que llamar la atención por otro lado, no por tu actuación. Ya. Bueno, sí, me dio un coaching actoral de locos. ¿Qué te sirvió eso que te dijo? Me quedó bravadísimo. Ya, ¿y por qué tenías que estudiar la vida de los actores y productores? Porque él quería que tú no vayas a hacer un casting, hola, vengo a hacer... No, sino, hola, es con el tal director, tal director es excelente. Su tiro de cámara en tal película, o sea, que seas distinta, que sepas mucho más. Ok, ok. Para que resaltes. Ok, ok. De mil que van a hacer el casting normal y común, que tú aprendas otras cosas. Ya, hay mucha memoria, ¿no? Sí, sí. O sea, basta, aprendes el libreto y chao. No, no, él quería que aprendas todo. O sea, que aprendas la vida de los directores, de los productores. Sí, de Mastroian y de... Imagínate. Y supiste, pudiste hacerlo. No, se me dio su tarjeta personal. Dime que la has enmarcado. No, no. ¿Cómo no la vas a enmarcar? No. Tienes que enmarcarla y ponerla en tu casa. Y ahí eso es todo el cuento. Claro, es verdad. Claro, obvio. Y me dijo, por si acaso, mi hobby es vender antigüedades. Tú me puedes contactar a este número cuando quieras, hasta las nueve de la noche. No me acuerdo bien, porque de ahí me voy a dormir. Pero de ahí siempre estoy available. Y yo... Available. El nombre estaba disponible para la cococha. ¿Y tú ya casada? No, soltera. Soltera. Y si te hubiese dicho para irte a la cama, ¿te hubiese dicho a la cama? ¿Por girar a Anthony Hopkins? No. Muy bien. Para nada. Muy bien. Claro que sí, porque así tiene que ser. Por mucho que sea. ¿Pero era tu actor preferido de la vida? Me encantaba. No sé si era el preferido, pero... El silencio de los corderos, ¿no? De los inocentes. De los inocentes. De los inocentes. ¿Y qué fue de los corderos? Y ella. Lo último que supimos de él es que estaba bailando. ¿Te acuerdas? Ah, y a él le gusta mucho Latinoamérica. Está casado con una colombiana. Ah, no sabía. Es que tú no estás, pero él no eres chismosa, hermana. Habla conmigo. Él está casado con una colombiana. Y por eso es que son tan íntimos con Salma Hayek. Porque se ven con el Pierre Rines, el Quancho Unchring, el millonario esposo de Salma. Y se ven siempre. Y él baila cumbia en TikTok. Ahorita no sé, ¿no? No sé si estará como una iglesia. Pero, en todo caso, le gustan las latinas. Claro, claro. Bueno, se ve y conoce de Latinoamérica. Porque se salía a todas las ciudades de Ecuador. Muchas ciudades de Ecuador. Claro, maravilloso. Con la cococha vamos a cocinar. No, amigo, voy a estar a dieta. Ok. Ya regresamos. Cocinemos con Mariela. Con el auspicio de McCormick, Miraflores, Nupel, Regener y Cicatriza, tu piel. Santa Priscila, Pesca, lo mejor del día. Oriental, Industria Alimenticia. Farmacias Medicity, te lo lleva. Mundo Ambienza, Gestor Inmobiliario. Y La Chilenita, más exquisitas imposible. Y La Chilenita, más exquisitas imposible. Estamos viviendo. . . . .